La razón de existir, la cosa por que sí Quiero pensar que me da igual, pero no puedo gritar A la vuelta a mi vida, una vez más Preguntarte otra vez, lo que nunca pregunté Un día de decir adiós, aunque nadie me saludó Pensar en el final, aunque nunca lo pensó Intentar de una vez, lo que también Aplicar lo que aprendí, si es que alguna vez fue así Me pícale a llorar, por reír Pero hoy me ha imaginado, lo que pudo ser, lo que pudo ser, lo que pudo ser Una razón de existir, pero pensar que me da igual, pero no puedo gritar Oye, quiero invitar a un amigo A cantar una canción Al Lucho Hasta Lucho Buenas noches De nuevo Oye Lucho ahí tuvo un grande Muchas gracias Muchas gracias Me recuerdo Me recuerdo Y si creo que todo sea al final Me conseguí No lo sabes No ramento Sin cruzar Ni dignidad Esa falta Es un odio Desconsuelo Que tragías de ser Mañana solo habrá desechos Y nada que sentir Me encuentro con esta sorpresa Nunca merecí Habrá que respetar los hechos Y hasta que te perdí El recuerdo, mi silencio sin al final Que conocí, no lo sabes, no lo abierto sin pensar Mi vida es imposible con él Si no estás en mi lugar Mi vida es imposible con él Si no vas a descubrir Si no estás en mi lugar 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 Si no estás en mi lugar